Hoy es el miércoles 7 de agosto del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En noviembre de 2016 el entonces aspirante republicano Donald Trump se alzaba con la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de forma inesperada. En aquel entonces el mundo quedaba en shock, el mundo se negaba a entender como un candidato con un discurso volcado contra el establishment lograba hacerse con el poder en la principal potencia económica mundial. Contrario a lo que muchos creen fueron los votos de Estados tradicionalmente demócratas los que le permitieron llegar a la Casa Blanca al presidente Trump, el llamado cinturón industrial o manufacturero compuesto por estados como Michigan, Indiana, Pensilvania, Ohio, le dieron la victoria al candidato republicano. Esos estados votaron por Trump porque creían en su promesa de regresar la grandeza perdida a esa región. Estados Unidos vivió un momento de gran industrialización durante la mayor parte del siglo XX. Para fines de la segunda guerra mundial la mitad de la producción industrial a nivel mundial tenía lugar dentro de las fronteras de la unión americana. Esto era así porque Europa y los países asiáticos estaban devastados por la guerra. Estados Unidos tuvo el gran mérito de haberse mantenido alejado de los frentes de guerra. Sin embargo una vez que Estados Unidos tuvo que competir, sobrevino el declive en su cinturón industrial que pasó a ser un cinturón de óxido. El ejemplo más claro lo tenemos en el sector automotriz. En los años 50 los coches que Estados Unidos consumía se producían en lugares como Detroit. Hoy en día los coches que circulan en Estados Unidos se producen en México. Mientras las ciudades mexicanas como Monterrey, Puebla, Querétaro o León se han beneficiado del boom automotriz, ciudades de Estados Unidos como Detroit, South Bend, Cincinnati, Dayton han perdido población. Con la llegada de China al escenario mundial el sector manufacturero de Estados Unidos ha perdido empleos de forma sostenida. China no se ha quedado con el sector automotriz de Estados Unidos, pero si se ha quedado con la producción de productos electrónicos. China se ha quedado con la producción del iPhone y de los teléfonos inteligentes. El presidente Trump está consciente que México y China han sido los dos países que más se han beneficiado de la relación comercial con su país. Es decir, mientras los trabajadores de Estados Unidos pierden empleos, los trabajadores chinos y mexicanos ganan empleos. Equilibrar la relación comercial con México y con China ha sido el objetivo del presidente Trump. Con México ha sido fácil, simplemente los Estados Unidos nos han impuesto sus condiciones a través de un nuevo tratado de libre comercio y lo hemos aceptado. En ese nuevo tratado el gobierno de México ha aceptado vetar las inversiones chinas en territorio nacional. Esto con el objetivo de que China no se apodere de sectores estratégicos de la economía mexicana y nos convertamos en otra Venezuela. Recordemos que Estados Unidos no le perdona a Venezuela su alianza económica con China. No es ninguna casualidad que en la misma semana en que el presidente Trump impuso aranceles contra el gigante asiático, también haya impuesto un embargo a la economía de Venezuela. En el caso de México, nuestro país no tenía alternativa. México depende al 100% de ese país. Revelarnos ante Estados Unidos hubiese implicado el colapso de nuestra economía. China, a diferencia de México, no depende de Estados Unidos. China tiene una economía interna fuerte que puede resistir los embates provenientes de Washington. Por lo tanto, el objetivo de la llamada guerra comercial ha sido ver quién de los dos países impone sus condiciones sobre el otro. Es decir, si Estados Unidos impone sus condiciones sobre China, Estados Unidos gana la guerra comercial. Si China logra mantener el estatus quo actual, China gana la guerra comercial. Bueno, la pregunta es, al día de hoy quién de los dos va ganando, China o Estados Unidos. El sitio web raison.com titula El déficit comercial sigue creciendo. Tres datos que muestran cómo Trump está perdiendo su guerra comercial. El llamado déficit comercial entre Estados Unidos y China no deja de aumentar. Esto a pesar de la llamada guerra comercial y de los aranceles del presidente Trump. El sitio web de la agencia Bloomberg titula El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con China alcanza el máximo en cinco meses. Estados Unidos y el mundo entero dependen de China. Es imposible desconectar la economía de Estados Unidos de China. Para que usted lo pueda entender, si no existiera China, los teléfonos inteligentes jamás se habrían podido masificar. Una de las razones por las cuales el mundo ha cambiado tanto en las últimas décadas ha sido por la irrupción del gigante asiático en el comercio global. Además, esta guerra comercial no ha logrado traer de vuelta los empleos al sector manufacturero de Estados Unidos. El sitio web wxyiz.com titula General Motors cerrará la planta de Warren Transmission esta semana. Casi 15.000 trabajadores de una planta de General Motors ubicada en la ciudad de Warren, Michigan perderán su empleo esta semana. Esto a pesar de las promesas de campaña del presidente Trump. La retórica del presidente Trump no ha logrado evitar que las fábricas sigan cerrando en su país. Es completamente cierto que se siguen generando empleos en Estados Unidos, pero la mayoría de esos nuevos empleos pertenecen al sector de los servicios. Estos empleos en general no están bien pagados como los del sector manufacturero. Hasta aquí nos damos cuenta de que Estados Unidos realmente no está consiguiendo nada con esta guerra comercial. Lo único que sí ha logrado el presidente Trump es asegurarse que México se mantenga dentro de su zona de influencia. De ahí en fuera, China le ha ganado todas las demás batallas. Pero quizás cometamos un error al pensar que el presidente Trump busca dañar al gigante asiático con esta guerra comercial. Desde su cuenta oficial de Twitter, el presidente Trump ha dicho y cito Tres bancos centrales han reducido sus tasas. Nuestro problema no es China. Somos más fuertes que nunca. El dinero está llegando a los Estados Unidos. Mientras que China está perdiendo fábricas que se están mudando a otros países. Y su moneda está bajo asedio. Nuestro problema principal es la Reserva Federal que se niega a admitir sus errores. Es decir, el presidente Trump con esta guerra comercial no está golpeando a China. Está golpeando a la Reserva Federal, a la globalización y al conjunto del sistema financiero internacional. Trump sabe que la única forma en que China no domine al mundo es cambiando las reglas del juego. Y esta guerra comercial tiene como único objetivo forzar dichos cambios. El sitio web de la CNBC.com titula Las últimas tensiones entre Estados Unidos y China podrían ser el fin del mundo del comercio global tal cual lo conocemos. Esta guerra comercial está trayendo consecuencias más fuertes de las que hubiéramos podido imaginar. Los mercados por fin han entendido que las cosas no volverán a ser como antes. El sitio web yahoofinanzas.com titula Analista advierte sobre ola de volatilidad similar a la de Lehman. Cada vez más analistas están convencidos que nos dirigimos a un escenario muy similar al vivido en septiembre de 2008. En conclusión, el mundo está cambiando frente a nuestros ojos. Estamos viviendo realmente un relevo de potencias, donde lo único seguro es que cuando todo esto termine, el mundo será otro. Históricamente siempre que una nueva potencia asume el liderazgo mundial, el sistema financiero se ha transformado y en esta ocasión no será diferente. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es un proceso que tiene como objetivo transformar el mundo que nos rodea. Estados Unidos no va a ganar la guerra comercial. Lo único que va a tratar de hacer es dirigir esa guerra comercial para construir un nuevo mundo donde aún mantengan muchos de los privilegios que tienen hoy en día. Técnicamente esta guerra comercial no es una guerra, más bien es un proceso que busca que el relevo de potencias se dé de una forma pacífica y ordenada. Cuando Estados Unidos declaró la guerra comercial, ese mismo día claudicó ante el poder del gigante asiático. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.